¡Vamos a llenar esa pizza! ¡21 aniversario! ¡Nico y Miguel Sánchez! ¡Toda mi sangre sonidera! ¡Sonidiando en Nueva York! ¡Bartos en vivo! ¡Toda la bala! ¡Vamos a bailar! ¡No te escribimos un beso porque no somos poetas! ¡Te mando nuestro saludo! ¡Porque tu música, ambiente, siempre revierdas! ¡Títeres! ¡El cuero, el wiki, el pateco, el perro! ¡El padrino Goofy, Maxer! ¡Padrino Trabieso, Chicles, todos los changuitos! ¡Lo dice el pinche Títeres! ¡Vamos a bailar! ¡Suéltale a Miguel 2! ¡Y que venga el sabor! Miguel Sánchez, un sonido más, 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 más ¡Mira pero qué sabor! ¡San, san, san! ¡Música, maestro! ¡Triste y solitario! ¡Sin padre, ni madre! ¡Y perro que me ladre! ¡Cuatro años! ¡Con años de apoyado! ¡Pocas veces te fallado! ¡Hoy no era la excepción! ¡Ya estamos presentes siempre de corazón! ¡Qué te va a matar! ¡Ese Master Jimmy! ¡Qué te va a matar! ¡Mi ahijado sonido jense! ¡Triste! ¡Datify! ¡Esto es solitario! ¡Esa tóxica en la Gaby! ¡Madre, mi madre! ¡Mascota! ¡El huevo! ¡El único huevo que baila! ¡Lo que es serio! ¡La pequeña jense! ¡La de Nueva York! ¡Madre, mi madre! ¡Cesa la pichorrita! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Con el grito de guerra! ¡Ese Master Jimmy! ¡Cinco pinches! ¡Master Matrazo! ¡Vámonos con sabor a bailar! ¡Marcos en vivo! ¡Triste y solitario! ¡Marcos en vivo! ¡Y lo escribí! ¡El mero Charlie Riz! ¡Esa noche! ¡Tu apellido! ¡Hace tu sonido! ¡Así me pusiste! ¡El famoso Charlie Riz! ¡La fama de rock! ¡Siempre activado en donde quiera! ¡Siempre siguiendo el ambiente sonidero! ¡¿Quién me va a matar? ¡El famoso Charlie Riz! ¡Volvido! ¡Sotiviando en Nueva York! ¡Con cinco pueblas tapa guerrero! ¡¿Cómo dicen? ¡Triste! ¡Triste y solitario! ¡Para los cislocos! ¡Brooklyn! ¡Ese poppeal es Spanx y el huevo! ¡Ya presentes con el Viguedón! ¡Tú me sigues! ¡Yo te sigo! ¡Cuánto pedo! ¡Cuánto sabor! ¡Ya llegó el famoso Johnny Luna! ¡La banda de Brooklyn! ¡Nueva York! ¡Siempre con el Viguedón! ¡Mándalo Viguedón! ¡Y que venga! ¡Ese sabor! ¡Tú me sigues! ¡Miguel Sánchez! ¡Sonido más! ¡Más! ¡Más! Después de esta pandemia Cuando salgo a un baile Es por una sola razón Representar mi organización Es Esboti Yeni Cadena, Lobo, Quintana, Miguel, Don Ivancito Es de Popeye, Marcos Flores Es de Joni, Hugo, Nata, Pequeño Scrapi Paraónico Latino, Esa Peñita Olubia Adita Cordés, Beni, Paco Toda mi sangre sonidera Tú me sigues, yo te sigo Marcos en vivo ¡Sales! ¡Échale el sabor! ¿Por qué me castigas? ¿Por qué? ¿Por qué no me quitas? Desde sufrir Porque vivo bailando Y suspiro Con la realidad del famoso Charlie Ruiz La fama del blues Con la huella master Es un orgullo Seguirte Miguelón Y que suene Desde el blues Nueva York Con el mero mero Charlie Ruiz ¿Cuánto sabor? ¡Ajá! Ya llegó la banda de Brooklyn Nueva York Toda la banda de Brooklyn presente con master Isloso Brooklyn Barrio Se famosa huevo ¡Más master! ¡Échale el sabor a otro cachito! En Jersey Toda mi sangre sonidera Che las monta coca pinche master Miguelón Se la rifa cuando toca Hoy en el barrio de Brooklyn Lo dice Don Jesse Latifari El mascota El huevo Lupe Tania César Esa sicaria La famosísima Luisa Una pinche banda sonidera borracha Y coquelona ¿Por qué no me quitaba? ¡Más master! ¡Más master! ¡Más master! ¡Más master! Ya llegó sonido ¡Julius Zarr! Siempre con el Miguelón De corazón ¡Ajá! ¡Más cumbias! ¡Más master! ¡Más master! Ya llegó El inquieto ¡Más master! ¡Más master! Todos los magníficos De la cumbia ¡Más master! ¡Más master! ¡Más master! ¡Más master! ¡Más master! Esa noche contigo Miguel Sánchez Sonido master El orgullo De todo Nueva York Dinastía García Sonido Tizonglen El rey del fumarolas Sonido Atisayo De Mauricio García El famoso Más vino Toda la dinastía García con master ¡Más master! ¡Más master! Triste y solidario ¡Ajá! ¡Más master! ¡Incarnable al chile frío! ¡Siempre! ¡Siempre! Con el Miguelón De corazón Tú me sigues Gracias.